¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, vamos a hablar de la patada del estilo Kroll. Cómo se debe ejecutar correctamente y qué drips te ayudarán a mejorar este aspecto. Vamos a comenzar esta progresión de la patada del estilo Kroll sentado en el borde de la piscina, realizando el batido de pie. Cuando hagamos el batido de pie, nos vamos a concentrar en que nazca desde la cadera, como si estuviéramos patiando el balón de fútbol. Entonces vamos a realizar este movimiento fuera de la pared, siempre buscando sacar agua, es decir, no contrariamente, sacando agua. Ahí va a venir la progresión correcta de la patada del estilo Kroll. La rodilla no se debería inflexionar. Dentro del agua vamos a realizar los batidos de pie. Primeramente lo vamos a hacer con la cara fuera del agua, concentrado, como ya dije anteriormente, que la patada nazca desde la cadera. La siguiente progresión que vamos a realizar es con la cara dentro del agua, patear. Y siempre que hagamos estos ejercicios de patada, la cara debe estar dentro del agua, para que nuestra espalda esté recta y nuestra patada sea más eficiente. Aquí quiero hacer una pausa y quiero que noten como cuando respiro, cuando saco la cara a respirar, mi cadera se va a hundir. Y cuando meto mi cara, mi cadera va a subir. Saco la cara, mi cadera baja. Porque cuando levanto mi cara, se hace una curvatura cervical en mi espalda, haciendo que mi cadera se hunda automáticamente. Yo les recomendaría que más adelante, cuando se afiace mucho la posición del cuerpo, la respiración sea lateral en este ejercicio de patada. Quiero resaltar que aquí solamente estamos coordinando lo que son los movimientos de la patada del estilo curl con la posición del cuerpo. Todavía no estamos perfeccionando la patada. Seguimos con nuestra progresión de ejercicios. Ahora tendremos que hacer la patada que realizamos en la pared, pero con una tabla importante cuando estés empezando a nadar. Mantén siempre tu cara en el agua. Solamente saca la cara para tomar el aire y vuelva a su posición original que es dentro del agua. Lo contrario, si llevas la cara fuera del agua cuando apenas estás aprendiendo a patear, vas a afianzar una mala técnica en tu pateo. Ya que si observamos el nadador, cómo tiene que flexionar mucho más la rodilla para que su pie salga del agua. Cómo la posición no es tan natural del cuerpo. Por eso siempre recomiendo que la cara esté dentro del agua. Si todavía no dominas la respiración correctamente, tienes que ver uno de mis videos para que tu cara siempre esté dentro del agua en el momento del pateo. Dominando el ejercicio anterior de pateo con la cara dentro del agua, ahora lo haremos con un brazo abajo y respirando de lado, ya que tenemos que afianzar la patada con el rolido. Cuando nadamos el estilo corol, nuestro cuerpo va rotando y esta rotación debe ser acompañada por la patada. Por eso, tal vez muchos nadadores principiantes chocan sus pies al momento de patear. Entonces este ejercicio te ayudará muchísimo. Patada nadando el estilo corol. Ya que aparte de dominar el ejercicio anterior, la coordinación es la clave para una buena patada. Estando consciente de nuestros movimientos, nadaremos mucho mejor. Un error común en este punto es dejar de patear cuando respiramos o movemos los brazos. Por eso, dominar este ejercicio será muy fácil. Patada en flecha, uno de mis ejercicios favoritos. Básico, pero de muy buena calidad, ya que tendrás que mantener una posición hidrodinámica en todo momento y el enfoque principal será la patada. Y si te está gustando este video, no te olvides de suscribirte, ya que me ayudaría muchísimo a seguir subiendo más contenido de calidad. Drill de patada de lado. Un ejercicio técnico intermedio que busca que sea más consciente de tu patada cuando es acompañada con la rotación del cuerpo. Consiste en que vayas pateando totalmente de lado. Te recomiendo, puede ser mitad de piscina lado derecho, mitad de piscina lado izquierdo. El enfoque principal es que tu patada esté totalmente de lado. Patada con chapaleta. Si eres principiante y comienzas a utilizar estos implementos, te recomiendo las aletas blandas. Estas te ayudarán a que tus rodillas se vuelvan más flexibles, ejecutes el patrón correcto de batidos de pie y tu patada será más potente. Conclusión. Mejora tu patada con ejercicios simples hasta los ejercicios más complejos y verás cómo tu nado pasará al siguiente nivel. Si te gustó este video, suscríbete, dale un like y déjame en los comentarios de qué quieres que sea el próximo video. ¡Gracias!